Que sean muy felices porque este es un gran día en el que nos celebran a todos los niños de, se podría decir, del mundo. Que disfruten este día al máximo, se sientan felices de ser niños. Los invito a venir aquí al Senado en el Día del Niño, que es una experiencia que nunca van a olvidar. Sí, está muy padre de todos los juegos que hay y es una experiencia muy divertida. El niño dice, palma de duda, que no juega, no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le haría mucha falta. Todos, todos necesitamos a nuestro niño interior. Tenemos una meta en la Comisión de Salud y en todo el Senado, que dentro de 25 o 30 años, si ustedes estén ya grandes, que ya sean adultos, recuerden que desde el Senado se hicieron acciones, se tomaron acciones para ser adultos saludables. ¡Gracias! ¡Gracias!